Música Ha sido una fiesta muy alegre y hoy día estar acompañando a estos pequeños guerreros junto a sus padres que son los niños en condición de autismo creo que tenemos una tremenda deuda como sociedad con ellos pero estamos avanzando y creo que hay que participar y no hay que tener vergüenza de disfrazarse, de estar con ellos, de participar de mí se rieron muchísimo pero la verdad es que a mí no me da vergüenza, todo lo contrario yo creo que es la forma de participar y es la forma real de participar o sea, hoy día creo que ha sido un hermoso día he vuelto a ser niño, lo que es muy importante así que no, darle las gracias por permitirme volver a mis primeros años de vida entender que los chiquillos con autismo también se comunican, también se divierten también tienen que tener oportunidades de compartir con todos los demás y que podamos educar a la comunidad y educar a la población de que ellos también, por ejemplo, se puedan desregular cuando hay música fuerte y que nosotros eduquemos a nuestros chicos que puedan ser neurotípicos, entre comillas que tenemos que respetar su espacio cuando se regula lo entendemos y volvemos a compartir con ellos en esta fiesta que también es preciosa muchas veces nuestros chicos tienen varios problemas para socializar y para disfrutar en esta sociedad que es tan limitada digamos, en respecto a la información que les entrega el medio acá han podido ver que los chicos han podido disfrutar han podido desenvolverse bien están contentos, lo están pasando muy bien y lo bueno es que las familias también están entre ellas afianzándose y acá pirata ¡Aquí! ¡Ya! ¡No, no! ¡Tira la ropa! ¡Tira la ropa! ¡Ya!